¡Oh, Dios! ¡Claracales y adiós! Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de los Santos Inocentes Mártires Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Higno Hoy el Verbo Sacrosanto nace en carne. Por tener en qué poder padecer por el hombre que ama tanto. Es condición ciertamente propia del enamorado. Padecer por el amado trabajos ganosamente. Por esto, pues, Cristo Santo, nace en carne. Por tener en qué poder padecer por el hombre que ama tanto. Nace en carne el Redentor, pasible. Porque sin falta, la prueba de amor más alta es padecer por amor. Y porque se entienda cuánto nos ha venido a querer, Nace para padecer por el hombre que ama tanto. Qué grande misterio en sierra, Belén, cantadle criaturas. Gloria a Dios en las alturas, y paz al hombre en la tierra. Amén. Salmo 109 Antífona Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor El poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha El día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré Como rocío Antes de la aurora Salmo 129 Antífona Del Señor viene la misericordia Y la redención copiosa Desde lo hondo a ti grito Señor Señor, escucha mi oración Estén tus oídos atentos A la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infunde respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela la aurora Aguarde Israel al Señor Como el sentinela la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Del Señor viene la misericordia Y la redención copiosa Cántico de Colosenses capítulo 1 Antífona En el principio antes de los siglos La palabra era Dios Y hoy esta palabra Ha nacido como salvador del mundo Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces De compartir La herencia del pueblo santo En la luz Él nos ha sacado Del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino de su Hijo querido Por cuya sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Pues por medio de Él Fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones Principados, potestades Todo fue creado por Él Y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza Del cuerpo de la iglesia Él es el principio El primogénito De entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él quiso Dios Que residiera toda plenitud Y por Él quiso reconciliar Consigo todas las cosas Haciendo la paz Por la sangre de su cruz Con todos los seres Así del cielo Como de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el principio Antes de los siglos La palabra era Dios Y hoy esta palabra Ha nacido Como Salvador del mundo Lectura breve Efesios capítulo 2 Éramos por nuestro natural Hijos de cólera Como los demás Pero Dios Que es rico en misericordia Por el gran amor Con que nos amó Aun cuando estábamos Muertos por nuestros pecados Nos vivificó con Cristo Por pura gracia Han sido salvados Responsorio breve La palabra se hizo carne Aleluya Aleluya La palabra se hizo carne Aleluya Aleluya Y puso su morada Entre nosotros Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo La palabra se hizo carne Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona La Virgen Inmaculada Y Santa Nos ha engendrado a Dios Revistiéndolo con débiles miembros Y alimentándolo con su leche materna Adoremos todos a este Hijo de María Que ha venido a salvarnos Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La Virgen Inmaculada y Santa Nos ha engendrado a Dios Revistiéndolo con débiles miembros Y alimentándolo con su leche materna Adoremos todos a este Hijo de María Que ha venido a salvarnos Preces Dios envió a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Fortalecidos por esta esperanza Oremos confiados diciendo Que la gracia de tu Hijo Nos acompañe, Señor Oh Dios de amor y de paz Acrecienta en todos los cristianos la fe En la encarnación de tu Hijo Para que vivan siempre en continua acción de gracias Que la gracia de tu Hijo nos acompañe, Señor Levanta, Señor, la esperanza de los enfermos De los pobres, de los ancianos Y da tu ayuda a los oprimidos A los desalentados A los que sufren Que la gracia de tu Hijo nos acompañe, Señor Acuérdate, Señor, de los que están detenidos en las cárceles Y de los que viven lejos de su patria Que la gracia de tu Hijo nos acompañe, Señor Tú, que en el nacimiento de tu Hijo Quisiste que se oyeran los ángeles que cantaban tu gloria Haz que los difuntos puedan asociarse eternamente Al canto de los ángeles en tu reino Que la gracia de tu Hijo nos acompañe, Señor Como Jesucristo, también nosotros somos hijos de Dios Por eso con Él nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que de modo admirable creaste al hombre A tu imagen y semejanza Y de un modo todavía más admirable Elevaste su condición por medio de Jesucristo Concédenos compartir la divinidad De Aquel que se ha dignado Compartir nuestra humanidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén